No hay ninguna acción humana, y esto puede sonar como discurso a favor de la empresa, no hay ninguna acción humana que tenga impacto cero. Desde diferentes leyes, desde la ley de la entropía, desde la termodinámica, desde las externalidades, todos los modelos que se han creado en el tema ambiental, ninguna plantea que hay impacto cero. Si esto sea inclusive realizado por la misma acción antrópica de los pobladores locales, que hay en conductas, pues si no estaríamos idealizando, ¿no es cierto?, que la sociedad rural es perfecta y la sociedad urbana o moderna es imperfecta. ¿Es grave por qué? Porque particularmente la ubicación altitudinal, topográfica, ecosistémica de ese espacio confinado es una de las más frágiles, zona de Puna, ya, si queremos hablar en popular. Ese espacio de Puna tiene una fragilidad edafológica, una fragilidad climática, una fragilidad faunística, florística, porque a 4.000 metros la vida no es tan vacía, más de 1.500 parrillas. Entonces, ahí particularmente hay un agregado, si se quiere, el azar, el azar de la dinámica natural, de que justo la mina o el recurso está en un espacio más frágil que si estuviera en una yunga, que si estuviera en una zona costera, que tendría otras connotaciones. ¿Cuál es el papel de los bofedales en esta zona? Porque se ha hablado también de que van a haber muchos bofedales en esta zona. Sí, sí, hay un inventario, yo lo he visto en ella, zona de Puna, zona de bofedal. El bofedal es igual, tiene la misma temporalidad de acumulación, el bofedal es una turbera, es un humedal, tiene varios sinónimos, le decimos bofedal en la jerga más andina. Y hay un estudio muy profundo, a nivel mundial, no solamente los Andes que tienen los bofedales, zonas altas donde se concentra una humedad muy especial, y esa esponja es un oasis, pero puesto a 4.000 metros. O sea, ¿cuál sería el valor de Huacachina cerca de Ica? Y ya, pues, se ha metido de seca el hermano y es una urbanización. No, quieras o no, aunque no es para consumo humano, hay una serie de impacto, el agua en un desierto, pues, tiene un valor sobre económico. El agua a 4.000 metros tiene el mismo valor sobre económico. ¿Por qué? Porque al tener el factor esponja, queda, en los periodos críticos de estiaje, de seca, de falta de lluvia, ahí queda un stock de agua, que no es para consumo humano, relativamente en algunos casos, depende de la dimensión del bofedal, pero sí los animales. El costo de inversión de la pisigranja va a ser tan artificialmente alto, que no va a ser rentable. Si bien hay un crecimiento sistemático del consumo de trucha, bagre o alguna otra especie adaptable, como que todavía no está en la idiosincrasia de la dieta campesina, ¿no? Es mejor todavía algunos animales domésticos, de granja, porque la pisigranja tiene ciclos muy críticos, o sea, una tasa de mortandad muy alta, en algunos casos que limita, pues, a cualquier comunidad, o criador privado, o comunal, es un riesgo muy alto. Todo impacto en la superficie debe ser, por lo menos, mitigado con una revegetación. Entonces, lo primero, el suelo arable es muy corto en el Perú. Tener un suelo de 60 centímetros es una mina. Normalmente son 20, 30, ¿no? Y depende de la composición, que es la capa orgánica, que en la jerga le llaman top soil, ¿no? El suelo superior, top soil. Eso debe tener un tratamiento especial. Hay verificación, debe monitorearse, o sea, no puede meter la excavadora y mezclar piedra, ripio, suelo infértil con materia orgánica. Debe ir a un lado, para, posteriormente, que ha cesado el impacto del uso, pueda ser recompuesto. Es cierto que ahí, en ese balance que te hablaba, hay pérdida. En el caso de relave, estás hablando de unos tonelajes impresionantes. Ese es uno. Segundo, no está muy... Ha venido un perito en aguas subterráneas, ¿no? Pero se necesitaría un estudio más complejo para ver la ramificación. Porque está bien, tú dices, métela acá, pero no vaya a ser que ahí se meter acá, en la dinámica tectónica de los subsuelos, genere algún curso de agua, las aguas se van siempre en donde quieren, y ese relave termine abajo en Cajamarca, o en alguna otra acción microconca. ¿Qué es el Conga no se va? Conga no se va. Creo que habría que meter ese no en el medio, ¿no? Conga va o no va, ¿no? Conga no se va. Primero, por los intereses económicos. Segundo, por la potencialidad del recurso. Y tercero, porque al final aprende la lección, va a tener que ir cediendo espacios de plusvalía, de ganancia, de beneficio, ¿no? A cortos plazos, por salvar los dos primeros, ¿no? A cortos plazos, así.